Algunos videos de este canal tratan temas que por no haberlos comprendido cuando me los explicaron, intenté comprender explicándolos. Cómo surge el campo electrostático no es tenido en cuenta por el electromagnetismo clásico y como no conozco lo suficiente sobre electrodinámica cuántica, después de consultar sobre el tema a la inteligencia artificial, intenté buscar una explicación por mi cuenta. En el primer video de esta serie, después de estudiar cómo se distribuye la energía alrededor de una esfera cargada positivamente, se propuso la posibilidad de considerar al campo eléctrico como el resultado de la variación espacial de esta energía. En este video, consideramos cuándo el trabajo realizado para cargar el objeto se convierte en parte de la energía electrostática que lo rodea. Eso llevará a proponer modelos para explicar cómo se produce esta transferencia de energía. Modelos que servirán para llegar a aquel que finalmente permitirá una explicación cualitativa que podría al menos ayudarnos a considerar las respuestas dadas por la inteligencia artificial en el primer video de esta serie. La pregunta inicial es cómo llega la energía a la región alrededor del objeto cargado. Cuando tratamos el rotacional de un campo, concluimos que sólo se puede agregar o tomar energía. Un campo es las regiones donde el rotacional del mismo no es nulo. Vimos que el rotacional del campo electrostático es nulo por todas las regiones que existe este campo, de modo que no se puede agregar ni quitar energía del mismo. ¿Cómo es entonces que la energía fue a parar allí? Evidentemente, la energía llegará a cada punto del espacio cuando el rotacional del campo no sea nulo. Vimos que en una onda electromagnética, tanto el rotacional del campo magnético como el del campo eléctrico, no son nulos, de modo que una posibilidad para que la energía llegue a cada punto del espacio es que sea transportada por una onda electromagnética. Si la energía en el espacio que rodea al objeto cargado llegó allí por medio de una onda electromagnética, para estudiar su origen, tendremos que determinar cuándo ocurrió esta transferencia de energía. En la conexión de una batería a un circuito RC en serie, la energía del campo eléctrico entre las placas del capacitor en estado estacionario se obtuvo de la fuente durante el transitorio de conexionado. Lo mismo ocurre para un circuito RLC, con la diferencia que tiene que seguir circulando corriente por la inductancia una vez que se alcanzó el estado estacionario, ya que el campo magnético no es conservativo. Si consideramos un circuito RLC, la energía en ambos campos también proviene de la fuente durante el transitorio de conexionado. Vamos a utilizar un circuito de RLC serie como análogo a la esfera metálica que está siendo cargada. Consideremos que la carga en exceso proviene del contacto con una varilla cargada. Reemplazamos la varilla por una fuente de tensión continua y al objeto mediante su equivalente RLC serie. El objeto neutro comienza a cargarse cuando la varilla cargada hace contacto con él. Esta acción corresponde a la conexión de la fuente al circuito equivalente propuesto, iniciando la carga del capacitor, que finalmente alcanzará un potencial de estado estacionario como ocurre con la esfera cargada. Para realizar una estimación de la duración de este transitorio, vamos a utilizar valores aproximados sin involucrarnos en complicados cálculos matemáticos. El transitorio de conexionado es similar al de carga de un capacitor con oscilaciones superpuestas debido a la inductancia, amortiguadas por la resistencia eléctrica del objeto. En esta aproximación podemos estimar que la carga alcanza su valor de equilibrio con constante de tiempo RLC. Durante este intervalo, las oscilaciones superpuestas a la corriente de carga tendrán una frecuencia definida aproximadamente por los tres parámetros. Estimamos la magnitud de estos comparando al objeto con formas conocidas. Por ejemplo, para un cilindro de cobre de 3 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro, la resistencia eléctrica es del orden del microohmio y su inductancia es del orden de las décimas de nanogenrio. Para una esfera de 3 centímetros de diámetro, la capacidad es del orden de los picos faradios. Esto lleva a una constante de tiempo RLC del orden de 10 elevado a menos 18 segundos. Esta aproximación permite estimar que las cargas agregadas a la esfera metálica se estabilizan aproximadamente después de un intervalo de tiempo de este orden. Para tener una idea de esta magnitud, podemos evaluar la distancia recorrida en este intervalo por una onda electromagnética en el vacío. Con estos valores aproximados, cuando el potencial del objeto se estabiliza, la onda avanzó a una distancia del orden de las décimas de nanómetros. De modo que, si es emitida por una onda electromagnética durante la carga por contacto, cuando se estabilice el potencial del objeto, la onda habrá avanzado a una distancia comparable con el tamaño de un átomo. Debemos tener en cuenta que la energía en el campo se disipa en la descarga. En el circuito RLC utilizado como equivalente en estado estacionario, descargarlo equivale a reemplazar la fuente por un cortocircuito, comprobándose que la energía del campo es disipada en su totalidad. En el caso del objeto cargado, descargarlo equivale a originar una corriente en sentido opuesto a la de carga, que originaría una onda electromagnética con sentido opuesto a la que estableció el campo, desde el exterior hacia el objeto. Esta propuesta presenta algunas cuestiones a resolver que trataremos posteriormente. En una onda electromagnética, energía y cantidad de movimiento avanzan sin atenuación por el vacío. ¿Cómo hace una onda electromagnética para ceder parte de su energía a las posiciones que va alcanzando en su avance? El espacio vacío no es un medio disipativo, como podría ser el fondo del río del primer ejemplo que vimos sobre el retorno rotacional de un campo. Además, la energía cedida a cada posición del espacio tiene que originar un campo con rotacional nulo. Finalmente, ¿es posible que al descargar el objeto se inicie una onda desde el exterior hacia él? Las preguntas son muchas. Pude responder algunas con los conocimientos que brinda la mecánica y electromagnetismo clásicos, aunque, como comento al final del vídeo anterior, todo se desmoronó cuando consideré una esfera cargada negativamente. Algunos se preguntarán, ¿qué sentido tiene mostrar modelos que después descarta? Como dije al principio, algo queda en el resultado final de cada uno de estos intentos. Salam. Salam.